El chileno del blanco, el grano, el lago, el jugador, el jugador, el jugador, el jugador. El jugador de Astros, el jugador, 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 el jugador. Un comunicado de parte de la liga, en el que dan cuenta de una sanción en contra del Tigre, por juegos pirotécnicos utilizados en el partido que el club disputó y ganó por 4-2 ante Petrolero de Iacuiva. Ahora, el Tigre debe desembolsar y sin opción a ningún reclamo, 1200 dólares en el lapso de cinco días. En las bases se les ha explicado, se les ha comunicado, se les ha mandado las normas Incluso de la Comebol que es prohibido el uso de petados Entonces nosotros no podemos estar pagando cada vez porque ya hemos pagado dos veces esta sanción Y esto yo considero que don César Salinas va a tener una reunión con ellos Y pienso que les va a pasar la facturita porque no podemos estar pagando cada vez nosotros Esto va en desmedro de la economía de nuestro club Por otro lado el secretario atigrado don René Villegas manifestó que aún no existe ningún comunicado oficial De parte de la Comebol ni de la Federación Boliviana de Fútbol sobre el tema de Rodrigo Ramallo Si bien se dijo a nivel público que era casi un hecho que el jugador quedaría exonerado de toda culpa Aún no existe nada oficial al respecto Por ejemplo es un tema público que nosotros no podemos tapar el sol con dedo Nos parece porque es un tema público, hasta el momento no llega ninguna noticia de la Federación Mediante la Liga entonces nosotros no tenemos por qué digamos ocultar una noticia que es de dominio público Entonces estamos a la espera nosotros también de recibir unas respuestas que lamentablemente no llega hasta el momento Nosotros somos los más interesados en mostrar a la prensa cuál es la resolución de la Comebol Finalmente comenzaron los festejos por el 107 aniversario del club Oficialmente el Tigre cumple años el 8 de abril pero la dirigencia ya comenzó con el cronograma de festejos Sí efectivamente es nuestro mes aniversario, los 107 años en primera Y bueno justamente hemos comenzado el día sábado y hasta el 8 tenemos una oferta de nuestros productos al 50% Como hacer tarjetas de oro, camisetas, balones, algunos souvenirs como gorras, chalinas También que estamos vendiendo al 50% con 50% de descuento Por decirles lo que costaba una camiseta con nombre y apellido en 300 estamos dando en 150 Lo que costaba, otro ejemplo digamos la preferencia en 900 estamos dando en 450 al abono Que le sirve para todo el año, ¿no? Aparte de eso el día miércoles tenemos una misa de acción de gracias Que es el día principal de aniversario de nuestro club A las 11 tenemos una ofrenda plural que es de Pedro Domingo Murillo A las 12 tenemos una concatenidad, un vino de honor aquí en nuestra sede Para lo cual hemos invitado a las primeras autoridades comenzando del señor presidente Don Evo Morales El señor García Linera Hemos invitado también a Canciller, a los presidentes de la Honorable Cámara de Senadores y Diputados Y autoridades principales del departamento para que nos acompañen en este aniversario De 200 años de vida institucional de nuestro poderoso club Día Stronger Lo que va a ser el partido de este día miércoles frente a Petrolero del Chaco No, todos los rivales son difíciles, ¿no? Complicados jugar de visitante con alta temperatura Así que no, pero tenemos un buen equipo Confiamos en nuestro trabajo Así que estamos seguros que no hay bien El equipo atigrado tendrá dos bajas obligadas La primera por expulsión del portero Daniel Baca Y la segunda por acumulación de tarjetas amarillas de Pablo Escobar Por tal motivo la oportunidad la tendrá Marco Daniel Baca En defender los tres palos del equipo aurinegro Sí, la verdad, venimos buscándola hace mucho, ¿no? Pero gracias, y por suerte mía, ayer lo expulsaron a Daniel Así que me toca, ¿no? Y a darle con todo, aportar al equipo Que todavía tenemos chance, ¿no? De seguir peleando arriba Mañana a lo dirigido por Néstor Cravioto Viajan a la ciudad de Yacuiba para jugar el día miércoles frente a Petrolero Y mañana